Amigos, otra gran partida que no teníamos, otro gran estreno de hoy, Kevin. Se están veniendo personajes nuevos. El duro, dijimos. El duro. El duro, Matías el duro. Viene acá, serio, callado. Ni para saludar. No, nada, nada. Vender con saludos para Huaco siempre. Zuleiman, Vilche, Garcilaso y Las Meltroso, biólogo. Las artesas sabemos que son fantullas. Siempre fueron fantullas. Para Perdomian. Para Perdomian, viejo. Y Larry, el viejo Larry. Y Larry, el viejo y querido Larry. Huaco que es muy fan de Vender. Sí, un pozo. Sí, acá no tengo que ver. Vamos. Huaco fan. Huaco fan de Vender. Sí, Huaco. Qué moto de puto, ¿no? Un gran comentario, biólogo. Sobre la moto del lomo, ¿oíste, no, Kevin? La verdad venía ojo. Venía. No sé si es el patrimonio, no sé qué les pasa hoy. La verdad, muy bien, muy bien. Ojo, ojo duro. ¿La grúa? La grúa de Kung Fu. La grúa de Kung Fu y el soldado de raña. La patrimonial. Sí, sí, sí. Enmarca registraba ya. Enmarca, registré. ¿Dónde está ese alfil? Ahí, ahí, ahí. Desarrollo. Lo que dijo Moria siempre fue bueno. Un clavo. Un clavo siempre... Un clavo siempre se estila. Bueno, anda a dormir, tarzante los cocoteros. ¿Qué está aburrido, Linterna? Sí, de vivir está aburrido. No sé qué está así. Yo no sé por qué de una vez. ¿Por qué no le damos una mano? ¿Viste qué dice? ¿Vos quedás una manito? Podrían mover una mano y terminar con el tipo. Con la agonía. ¿No viste que hay una ley de la eutanasia ahora que dice cuando uno está desahuciado y Linterna hace siglos está desahuciado? Bueno, muy bien, muy bien duro, ¿eh? El duro. Había una película de Patrick Schweiss, El duro. ¿Sale San Roque o no? Ojo, la de San Roque. Que está viniendo. El lomo. Trajo este... Un novio, Ernesto. Ernesto. Ernesto, derrame esto. Ernesto, ¿cómo era? ¿Tragon Ball 5? ¿Cómo era? No, ¿cómo? ¿Cómo era el lomo? ¡Voltú 5! ¡Voltú 5! Prohibido hacer un lujito animado en Japón. ¡Voltú 5! Peor que Ultra 7, Linterna. Horrible. Peor que sushi de mortadera. ¡Uy, llegó Tero! ¡Ojo! Llevate lo que hay que llevar. ¡Ojo, llegó Tero! ¡Ojo, en qué sentido! ¡Llegó Tero! ¡Ojo, llegó Tero! ¿Unda bien? Váyanse afrontando, que llegó Tero. Jugada, ¿qué sorprende? Interesante. Al fin, morto. ¡Morto! ¡Mortal Kombat! Y está la peluta en la armada. ¿Lo dice? Sí, 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 sí. ¿Se termina, Tero, eso? ¡Pará con eso! ¡Efermo! ¡Visidate! Ha sido una gran partida. ¿Cuál es la trampa? Hasta que el duro colgó ahí, ¿eh? ¿A ver la trampa? ¿La trampa? Sí, sí, sí. La trampa es un cojo... Si el duro está encedido por el caballo. ¿Esa era la trampa? Mirá, que es Jackie, ¿eh? O sea, ¿está encedido por el caballo o podés jugar torre de F7? F7. ¡Oh! ¡Oh! ¡Más presión! ¡Acá hay perdices! Encerra la dama. ¡Encerra la dama! Sí, sí. Tenés que hacer aquí, se linterna. Si no, estás perdido. Sí, no va. Tenés que hacer esa. No es que... No, pero linterna. Justamente en este caso tiene rargo de linterna. Encerra la dama con el caballo una vez por toda. Poné la torre allá. Ahí, ahí. Ahí, bueno. Pero si no, perdí una pieza. Ah, sí, sí. Descubierto. Poné la torre y la descubierta. Mirá, se mete el biólogo ahora. Ahora son carvanas todos de afuera. Sí, sí, son todos carvanas, sí. ¿Viste? Están todos Nieman. Son todos, sí. Están todos con las bolas de Nieman. Bueno, pero eso toca el ajedrez. Pero dejate de joder. Yo tengo las bolas de titán. Ayer me decían Kraken que lo tenían podrido con Nieman. Ah, sí, ya fue, ya está. Oh, un Jackie, un Jackie. Estás en Jackie, estás en Jackie. No, no me di cuenta. Estás en Jackie y jugá la única que tenés. Es esa. Es la única que hagas. ¿Ya que tocaste el alfil? Esa, ¿no? ¡Lomo! Ojo, que ande al lomo con un novio nuevo. Le va a sacar una vueltita a la moto, me parece. Todo bien, todo bien. Tranquilo, su sanita. Dame la allí. Ahora ven. Empezá a conversarte a la gente, Botero. Que me converse la gente. Sí, sí, a ver si va alguien a Buenos Aires. ¿Quién va? ¿Quién no va? Ah, es cierto. ¿Cómo va? Ya fue. Se nos va el duro. Después de ese hacke se nos va el duro. Perdiendo todo. Única dama por alfil y dama muerta. Y tenemos que tapar el muerto. O sea, en realidad es tiempo, ¿no? Pero está. Sí, también el tiempo, ¿no? Sí, ahí tengo yo. ¿Se sigue esto? Y parece que se sigue. Sí, no me acuerdo. Se fue hace tiempo acá, que raro se fue acá. Bueno, y acá le cambió todo, simplificó, vende. Tienes 400, piensas más. Sí, sí. Bueno, ya vemos que... En 10 minutos va a hacer esta partida. Es de la escuela del soldado Ryan. Sí, sí, sí. Mirá, mirá. ¡Oh, güey! Pero ¿para qué apretar el reloj? El pulpo. ¿No sabés por qué apretar el reloj? Para que le corra el tiempo de Wender, nomás. Bueno, Wender. Se acabó esta partida, amigos. Bueno, no se da cuenta, Matías, lo que está pasando. Mate de peón, señor. Mate de peón, señor. Se nos va, se nos va. Se nos va el duro. Se nos va el duro. Se había perdido por tiempo hace un siglo. Ganó Wender acá. ¿Qué haces a parate? ¡Gracias! ¡Gracias!